En el marco del Día del Estudiante Solidario se realizó este encuentro acá en el Hogar Escuela. En realidad hoy están 26 instituciones educativas de las 80 instituciones secundarias, tanto secundarias como técnicas, que presentan un proyecto solidario y que lo articulan este proyecto solidario con las comunidades, con instituciones de su barrio por lo general. Estos proyectos solidarios atraviesan lo curricular también y siempre están acompañados con un docente, es un programa nacional que se llama Educación Solidaria. Así que bueno, están en el momento de implementación y no queríamos dejar pasar este Día del Estudiante Solidario para que ellos cuenten, los estudiantes y las estudiantes, para que nos cuenten qué proyectos están realizando de manera solidaria en su institución. Estamos trabajando con un proyecto sobre la recuperación de los alumnos perdidos, hemos tenido un desgranamiento, desgraciadamente, creo que como todos los colegios, que ha sido bastante notorio, creo que es una característica de todos los turnos expertinos. Entonces bueno, con la profesora que tenemos trabajando, que ya la conocemos, ha sido una suplencia un tiempo en el colegio, conseguimos articular un proyecto para tratar de recuperar a los chicos perdidos. Es decir, bueno, tratar de ubicarlos, ver dónde están, qué les pasó. Obviamente que hay un contexto social que desgraciadamente los supera y eso ha hecho de que existan otras prioridades. Yo creo que el trabajo, el hecho de buscar sustento más que nada, ha hecho que los chicos se pierdan. Entonces, ¿cuál es la idea del proyecto? Bueno, hacer que los chicos vuelvan al colegio y tratar de hacer una actividad que no sea la actividad concreta de todos los días, sino una actividad un poquito externa. En este caso, nosotros estamos en un contexto que es el Parque 20 de Febrero y queríamos hacer que los chicos trabajen sobre el parque, porque una cosa es analizar es justamente la cantidad de vegetación, cuál es la flora que tiene el parque, cómo se arborizó el parque, que en realidad es un tema bastante complicado de analizar porque la mayoría es una especie exótica. Entonces, tratar de identificar cuáles son las especies nuestras, las especies nativas y hacer un análisis, investigar, armar una infografía para que esa infografía la pongamos en el aro, pero a través de un código. Ese código puede que cualquiera lo puede escanear, nos daría la información de ese árbol nativo que está ahí. No queremos hacer hincapié en los árboles exóticos porque son el 90% de la arborización que tiene el parque, sino más bien ser bien puntual sobre árboles nativos. Así que yo creo que hacer ese trabajo un poquito extensivo a lo que es la actividad del aula por ahí va a significar algo mucho más que el hecho de trabajar con algo concreto, con un contenido en concreto. Sino más bien aplicar ciertos conocimientos, ciertas prácticas, digamos, afuera del colegio. Yo creo que con eso conseguimos que los chicos puedan atraerse de nuevo por el colegio y les permitimos volver a retomar los estudios. Mi compañero y yo venimos de la escuela René Favaloro, que se encuentra en Villa Palacios. Y la verdad que este encuentro solidario de alumnos me sorprendió. No pensé que tendríamos, no, nunca pensé que tendríamos que nosotros abrir, ni mucho menos que serían un escenario. Pensé que sería algo tipo feria de ciencias, la verdad. Bastante diferente. Pero aún así me sorprende. Ya enseguida vamos a ver, a escuchar a las demás escuelas. Y bueno, les paso a mi compañero Jonathan Abel. Bueno, la verdad, como dijo mi compañero, no me esperaba que fuera en un escenario, la verdad. Y pensaba que iba a ser como una feria de ciencias. Pero por una parte también nos sacó un poco la vergüenza. O sea, nos llevó un poco más adelante y hablar de nuestros temas y todo eso. Nosotros trabajábamos en grupo, así, en una sola biblioteca, en un solo grado, con los mismos docentes. Y literalmente nos juntábamos con los demás terceros, que bueno, lamentosamente hoy faltaron. Nos juntábamos con los docentes y ellos nos guiaban a través del proyecto. Nosotros aportábamos ideas y ellos nos corregían a través de si estaba bien o estaba mal. Por ejemplo, el de nosotros se trató de reutilizar los plásticos. No solo reutilizar los plásticos, sino también de poder ayudar al medio ambiente a través de nosotros. Nosotros con esos plásticos vamos a ayudar al medio ambiente y también ayudar a establecimientos, instituciones para poder embellecer el medio ambiente de la gente. Entonces nosotros empezamos de nosotros para que dara el ejemplo para los demás. Y así el proyecto también ayudó a ser unidos y poder ver cómo ayudar al medio ambiente, ayudar a las personas y hacer un bien para toda la sociedad. Y bueno, el propósito de nuestro proyecto es brindar información por medio de códigos QR en contextos educativos, en los cuales vamos a informar de la importancia y característica básicamente que podemos encontrar en las especies nativas en el Monumento 20 de Febrero y áreas verdes cercanas. El proyecto surgió debido a la desinformación que tenemos tanto los jóvenes como los adultos y los niños sobre la importancia de estas especies, ya que estas forman parte de nuestro paisaje urbano. Me gusta porque a mí de por sí este tema a mí me interesa bastante, todo esto que está relacionado al planeta, digamos. Entonces considero también, como repito, importante que nosotros los jóvenes, los ciudadanos, más que nada seamos conscientes de cómo preservar estas especies. Me pareció excelente, buenísimo, porque es algo bueno para todo. Nos despejamos un rato para aprender algo bueno y nos sirve muchísimo. La experiencia es muy buena, nos suma, sumamos a otros y podemos enseñar a otros. Es un proyecto muy bueno que los chicos, bueno, van a querer interesarse porque es un trasfondo todo muy bueno, se desarrolla muy bien y van a querer aprender un poco más también. Bueno, digamos, lo que hicimos nosotros, ellos también lo van a querer hacer y van a querer aprender más y van a decir, bueno, está buena la idea, podemos ir un rato y volver. Bueno, el proyecto nos lo dio mi profesor de filosofía, Gabriel. Lo empezamos a elaborar con mis compañeros por un asilo de ancianos que tenemos cerca de mi escuela. Empezamos por ahí, después vamos por los niños, que todo mi curso está preparándose en juegos, con comida, con muchas actividades que estamos por hacer. Y con los abuelos fue un proyecto chico primero, después lo empezamos a agrandar, que ellos nos invitaron a un teatro, nos invitaron a hacer muchas experiencias con el que ellos quieren, ellos quieren estar acompañados. Ellos nos dijeron que quieren que dejemos el celular, fue un dicho de ellos, que dejemos el celular y que le presten más atención a ellos. Es una realidad que un alumno deje de estudiar por problemas económicos, familiares, sociales, que están pasando. Y dar un granito, una ayuda, es mucho, digamos. Nos sentimos bien nosotros en poder ayudarlos, en que ellos nos digan que los ayudamos bien. Yo les puedo ayudar a una compañera que no sabe, ella se siente bien, sigue estudiando. Yo creo que sí deben seguir estudiando, aunque la vida te pone muchas barreras y algunas son... no, nada es imposible, ¿no? Bueno, seguir estudiando, a que ellos tengan un título y a que ellos se sientan cómodos consigo mismos. Y bueno, también estaría bueno que la familia trate de ayudarlos o amigos cercanos a ellos, a que no dejen de estudiar. Y... tratar de ayudarlos como sea posible, darles una orientación en sus casas.